Bueno, esto es una partida, empecé tarde a grabarla, pero es una multijugador para la guerra de clanes y lo que tengo que hacer es usar el escudo transformable. Mientras más lo subo, más lo use, más puntos me da para el cargo, o sea que eso es lo que necesito, pero me tendría que haber equipado con el Lopus para así hago dos misiones a la vez, o completo dos tareas, o como se diga, no la DRH, pero bueno, nada, acá estoy con la DRH esta, bueno, puta madre, subí. Me voy de acá porque me van a venir a buscar, sospecho le seré a buscar. Opa! Vale, no tengo cargado el escudo, pero esa es la misión. No me importa otra cosa que no sea usar el escudo. No! Contacte con los enemigos! Otra vez! Poetetio se identificó. Contacte enemigo! Ahí está acá amigos. Hostiles han capturado el poetio. El 83%, quiero usar el escudo. Todo 3 veces. Contacte con los enemigos! ¿Qué diabos que no agarré locos? Nooo, por agarrar la granada. Yo tengo que estar cargado. No sé si era solo tirarlo, ponerme detrás del escudo y cargarlo. Se pone a cargar amigo, que divino. ¡Los puestos están en el escudo! Voy a usar un poco, recuperar la energía y... Hostiles tienen el punto de heart. Están en 48. Lo único que quiero es usar el escudo, recordemos. No me importan las bajas mucho, mucho más. No hay más que hacer puntos. ¡No hay más que hacer! Oh! Se puso dentro del granito del escudo. Es el punto de vista nuestro Contacto enemigo Uterkiller para desplazamiento Los hostiles han capturado el drone de H&M Un dron de un atrofiel Enfile con el drone ¿Eso es el punto de vista? ¿Eso es el punto de vista? ¿Estamos en el escudo? Ya... Acá me lo tiro, no, no, no... ¡Aresaltá a Rod! No me... ¿Qué me has hecho, hombre? Los hostiles tienen los puntos difíciles. No sé ni dónde estoy, estoy corriendo para volver a ver... Bueno, lo tiré donde... En algún punto habré de... Habré ganado, hombre. ¿Cómo lo hago? No lo veo. Está bajo ese punto. ¡Ay! No, 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 no... ¡Larré todos los tiros! ¡Ah, nos están dando una paliza barba! ¡22! ¡No, no, no! ¡Larré todos los tiros! ¡Ah, nos están dando una paliza barba! ¡22! ¡No! ¡Madre mía! ¡A 150, papi! ¡Linda paliza! ¡Me comió, eh! Bueno, el equipo entero, pero... ¿Qué? Yo me vi ahí matando fluido, digo... ¡Esta va a ir bien! Se ve que no, carajo. Se ve que no fue bien, carajo. ¡22! ¡Encuentro es una pérdida chunga! No quiero ver... Ya te digo que failed... No quiero ver... ¿Cuántos es T? Quiero que llegue... ¡12! Bueno... Nada... Hasta la próxima... ... partida.